En el proyecto de hoy vamos a estar haciendo una como construcción de piedra, golem o hasta un Green Idol para la gente que juega Warhammer Fantasy. Este proyecto a mí no se me había ocurrido, de hecho fue la sugerencia de un amigo cuando vio que hició otro proyecto, de por qué no hacía una escultura como de este estilo. La verdad es que es muy fácil, pero requiere como un poquito de visión o de saber cómo trabajar el material. Lo vamos a hacer con foam rosa y con retazos, la verdad es que en cuestión de dinero es muy barato hacer algo así. Lo interesante no es el proyecto en sí, sino con esto podemos hacer lo que nuestra imaginación quiera. Así que, por qué no me acompañan a la cueva, a que veamos cómo lo podemos hacer. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la cueva de Chomer. Hoy, como ya les dije, vamos a estar haciendo un Golem o Green Idol para los que juegan Warhammer. Chomer, la verdad es que ya se burlaron de mí porque me dijeron que yo siempre digo que todo está bien fácil y que a la hora no es cierto. Yo lo veo fácil, pero este tiene un poquito más de trabajo porque requiere cierta visión. Pero es muy barato, vas a hacerlo con puro foam, retazos de foam. Así que traje mi caja con todos los retazos de foam rosa que tengo. Así que con eso vamos a estar haciendo un Golem o Green Idol. Y con un X-Acto. Ahora, yo les recomiendo uno que tenga filo, buen filo. Y vamos a estar usando una pistola de silicone. Con esto lo hacemos. Y ya. Lo que vamos a estar. Bueno, pintura y one-podge para rellenar y con todo esto. Pero no es que necesitemos gran cosa. O sea, la verdad es que va a ser un proyecto bien fácil. Para que podamos trabajar rápido, ¿no? Así que vamos a darle. Ok. Hoy voy a hacer algo diferente con ustedes que normalmente no hago. Un poquito de planeación. La verdad es que cuando haces escenografía, ¿qué será? Dos terceras partes es planeación y una cuarta parte es espontáneo. Porque tienes que tener en tu cabeza que tampoco no es tan exagerado. Pero sí es bueno tener cierta planeación. Y hoy les quiero contar qué vamos a hacer para que más o menos me entiendan. Porque creo que es un poquito más complicado. Entonces, lo que voy a hacer con el golem o como yo me lo imagino. Es que voy a hacerlo así. Este es como el tórax. Con una parte así. Le voy a sacar como un cuello aquí. Y después le voy a poner brazos. Algo así. Y así. Lo más fácil va a hacerles un puño. Porque hacer la mano extendida va a ser muy complicado. Pero vamos a hacer un puño. Entonces, de aquí de igual manera. Con un puño. Las proporciones van a ser diferentes, ¿no? Después vamos a hacer las piernas. Así. Con una rodilla. Así. Y luego las pies. Las pies. Con una rodilla. Así. Con pies. Más o menos va a ser esto. Y ya al final vamos a hacer la cabeza. Pero es más o menos que me vayan entendiendo qué voy a hacer. La idea es que parezca rocoso. Sinceramente. Voy a ver si encuentro una imagen de lo que pretendo hacer. Así es más o menos que me trae una idea. Aquí tiene. O sea, codo, codo. Lo que estamos buscando es hacer. Como seccionar el cuerpo. Porque si lo pensamos como de un todo. No nos sale. Tenemos que ir como pensando de uno y otro. Entonces estoy buscando piezas. Para más o menos ir. Esculpiendo. Cortando. Esto. ¿Sale? Entonces. Este. Vamos a darle. Primero voy a intentar hacer. El. Tórax. Esta parte. Esta me funciona. Esta parte. 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 Ahí yo creo que está Pero esto lo veo muy plano Ok, ya hicimos el tórax Ahora vamos a estar haciendo los brazos La intención es que los logre poner aquí Si no quedan bien, voy a estar como eliminando algo Vamos a ver qué onda 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 Ok, ahí está Siento que el brazo está un poco gordo, lo voy a recortar un poquito Pero lo que tienen que ver es Qué es lo que ustedes quieren lograr, o sea Yo me estuve fijando cómo está mi puño desde arriba Y cómo está desde abajo Entonces más o menos lo estoy tratando de hacer O sea, no es perfecto, no quiero que lo sea Porque al final de cuentas es algo amorfo Pero quiero que más o menos dé el gatazo de algo O sea, de que estoy haciendo una X figura Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que estas tengan muchas aristas O sea, que se vea como rocoso Y es así, o sea, ya vamos a darle de esa manera Ok Ya está bastante avanzado Vamos a empezar ahora con los pies Bueno, con las piernas Pero primero empezamos con los pies Lo que queremos hacer aquí es Ver que se balancee correctamente Entonces queremos hacer bien los pies Para ello vamos a hacer unas piezotas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez ya armado el modelo Lo que hicimos es ponerle Mothpodge a toda la figura para protegerla Cuando secó el Mothpodge le dimos con un gris claro Precisamente para darle todo el tono de piedra Después del gris le dimos con wash casero a toda la pieza Precisamente para darle un poquito más de profundidad a todas las aristas Y que se vea más como sucio y piedroso Un dry brush muy ligero con blanco para que las aristas se noten más Y que se note más como esa parte rocosa Cuando acabamos de hacer el dry brush le dimos con verde a toda la parte de la cara, boca y ojos Como para darle un dry brush muy ligero con un verde mucho más fosforescente para que se vea como que estuviera brillando tanto los ojos como la boca Cuando acabamos esto le pusimos con pegamento blanco en cierta de las aristas Y floc del que hicimos casero De hecho voy a poner la liga para que vean como lo hicimos Para darle como un efecto de que tuviera musgo o plantas o como algo más natural a través de toda la piedra Y que se vea como más interesante Después le pusimos un poquito de texturizador de vallejo Para darle como ese efecto de musgo Pues ya quedó De hecho creo que me gustó Me gustó bastante bien Bastante Este Creo que está un poquito tieso de las piezas De las piezas de las piernas Pero me gustó mucho la La pose del brazo Y me gustó mucho como quedó esta parte del musgo De hecho miren Hice otro hace tiempo Este se ve más imponente Bueno más bien está más grandote Vean Le puse este musguito Y estos Como honguitos Es que este es como para un Green Idol Este lo hice pero está más masivo Me gustó más la pose de las piernas Aquí Pero me gustó más la pose del brazo O sea entonces Pues no sé Los dos Los dos están padres A mí me gustan los dos Este lo dejé como con piedra Más verde Este como dejé con piedra Más gris Me gustó más el efecto de musgo Aquí No lo sé Hay muchas maneras de hacer esto Y Pues ustedes elijan la suya Lo que les quiero enseñar aquí es Como con el foam Se podemos hacer muchas cosas O sea la verdad es que Este es algo que fue súper barato Lo hicimos nada más con silicón Me tardé un rato No les voy a mentir Si toma como sus 3 o 4 horas De estarle metiendo aquí Pero queda bien Entonces Pues si les gustó Denle like por favor Suscríbanse Compartan el video Ahí vamos Si quieren que hagamos Más proyectos De diferentes cosas Díganme No sé De qué quieren Que Que hagamos más Más terreno O más cosas O sea Esto no es terreno Pero Pero quedó bien Funciona muy bien Para dungeons Para warhammer Para lo que quieran Entonces Este Nos vemos pronto Nos vemos la que sigue Y Muchas gracias Bye Chau Chau